Hello Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha perdido Dime que tienen tus ojos Que con ellos me perdí Del cielo cayó una rosa Y en tu pelo se ha perdido Del jazmín del aire vienes Y por eso te escogí Ahora aunque el mundo se oponga Tienes que ser para mí Del jazmín del aire vienes Y por eso te escogí Que quede escrito en el cielo Que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Que cada día yo te quiero más y más Ayer ya de que paseaba Por las calles de tu casa Te estaba maullando un gato Pero era de mala raza Ayer tarde que paseaba Por las calles de tu casa Si tienes por ahí amores Puedes darle retirada Y ve haciendo las maletas Que hoy te robo prenda más Si tienes por ahí amores Si tienes por ahí amores Puedes darle retirada Que quede escrito en el cielo Que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero más y más Que cada día yo te quiero más y más Que el día yo te quiero más y más Gracias.